Hola amigos y amigas de RDCine, ¿cómo están? Bueno, seguimos como ven en modo home, haciendo este micro, pero eso no nos va a imposibilitar hablar de cine. Todavía tenemos, si bien estamos disfrutando la fase 5, que es la de distanciamiento, podemos seguir tomándonos o vamos a tener un tiempito para poder seguir disfrutando el buen cine. Y hoy voy a hablar de una película que podemos encontrar en una plataforma de streaming que empieza con N, que es una película que no viene precedida de un director famoso ni de actores famosos, pero es una película magnífica y que la encontramos ahí, es una joyita que está ahí y yo la recomiendo por muchos motivos, que ahora obviamente voy a desarrollar. Pero digo esto porque no está dentro de la lista de las más recomendadas y es un peliculón. La misma se llama Calibre y es una película inglesa del debutante en el largometraje de Matt Palmer. Fíjense ustedes que esta es su primera película, qué debut, por favor, maravilloso. Ha pasado por, obviamente, por otras instancias audiovisuales como son los cortometrajes o series, pero no en el largometraje, este es su debut. Bueno, y qué cuenta Calibre que tanto la recomiendo y tanto hablo de esta joyita dentro de la plataforma de streaming. Cuenta una historia que quizás ustedes podrían haber visto en otras películas, el argumento, digo, la historia. Pero cómo la cuenta Palmer, solamente la van a ver acá. Es la historia de los muchachos, Wagon y Marcus, dos jóvenes muchachos, que a partir de que Wagon va a ser papá dentro de poquito, deciden tomarse como el último fin de semana de libertad y de divertimento antes que llegue su hijo. Y entonces se van a casar a un pueblo que está perdido en los bosques de Escocia. Un pueblo chiquitito, cuyos habitantes, obviamente, son muy conservadores y no están acostumbrados o no ven con gratos ojos cada vez que llegan este tipo de forasteros. Ellos llegan con toda la intención, no solo de casarse, sino de divertirse, de pasarla muy bien. Y por eso, la primera noche ya salen a tomar unas copas y unos tragos al bar del pueblo, que es el único bar del pueblo. Y obviamente, por el exceso de la bebida, un poco pierden la conciencia o la desinhibición, entonces ligan con dos chicas, de ahí del pueblo. Al día siguiente, amanece en una resaca terrible, pero igual, tal cual se lo habían planteado, tal cual se lo habían propuesto, se van a casar al bosque. Y es aquí donde ocurre un accidente que va a cambiar para siempre, no solo la vida de estos personajes, sino la historia. Yo diría que sería como el primer punto de giro del guión y del cual, acá mismo, a partir de este accidente, tienen que tomar una decisión. Wagon es el que es el más, en ese sentido, el más racional, el que pretende seguir una línea, aunque lo perjudique, pero una línea que entiende él en cuanto a la decisión, hablo, conllevaría a una lógica y a escarmentar por lo que ha sucedido. Pero Marcus opina todo lo contrario. Opina que hay que seguir, hay que hacer como que no pasó nada y tratar de sobrellevarlo. Lamentablemente, y por distintas personalidades, Marcus lo convence a Wagon y, bueno, hacen como que no pasó nada y siguen su vida. Pero ya en su vida no va a ser igual. Ya cargan con algo de lo cual no se van a poder, digamos, desentender nunca más y quizás irracionalmente, inclusive, hasta hace que se sientan mirados por los habitantes del polio de una manera y que tiene que ver esa recepción de la mirada del otro y todo tiene que ver con la culpa, ¿no es cierto? Entonces, pasan las horas, pasa un día y, obviamente, las consecuencias de ese accidente se empiezan a sentir en el polio. Con lo cual, empieza a movilizar a la gente del polio. Obviamente, el polio va a tener sus caudillos, sus líderes, inclusive, uno de los caudillos líderes es el padre de la chica que estuvo con Marcus, que ya de por sí al padre esa actitud pedante, soberbia y atropelladora de Marcus no le ha gustado para nada y menos que ligue con su hija, con lo cual, ya le marca a través de una acción que las cosas no se manejan como Marcus quiere, sino que se manejan a la forma que ellos están acostumbrados y que justamente no es concurrir a la policía, sino que es hacer justicia por mano propia. Esto, obviamente, a Marcus y a Marcus lo empiezan a poner nervioso y a partir de acá la película maneja, se convierte en un thriller absoluto y ¿qué hace Palmer para darnos esta joyita? Manejar los tiempos, manejar la narración con los tiempos del suspenso de manera magistral. En los silencios, en las miradas, en cada instante que pasa, estos dos chicos sienten cada vez más el peso de la culpa por aquel accidente y la decisión que tomaron, sienten cada vez más que se les va a corralar su circuito de argumentación y es por eso que cada vez la presión y el encierro en ellos mismos, digo, la opresión de todo esto se hace cada vez más insoportable. Es muy bueno para graficar un poco lo que estoy contando, no se las voy a espolear, pero la escena donde en el restaurante están Marcus y Iván lucenando solos, aparecen estos caudillos, los invitan a cenar a la mesa con ellos y el escaso diálogo pero las miradas, el peso, el peso del silencio hace que se vuelva insoportable. Por eso digo que el director Palmer tiene un manejo pero muy bueno a través del montaje de la banda sonora y que hablar de la fotografía, un manejo excelente de la tensión, la tensión que se respira en cada encuadre, que se respira en cada mirada, que se respira en cada en cada palabra de los protagonistas o de los coprotagonistas porque el elenco es maravilloso, no solo los chicos sino los actores secundarios que son los habitantes de este pueblo son maravillosos. Obviamente y como toda tragedia y por las características que les he hablado, nada sale inmune de todo esto y obviamente tampoco se las voy a espolear porque no tiene gracia eso, le tendría que contar el final. Sí decirle que a todos aquellos o aquellas que les gusta la película de suspense y de tensión van a encontrar un calibre una obra maestra. Es una película de un presupuesto muy, muy chiquito, de pocas locaciones como les decía, pero una gran película, actuaciones magníficas y realmente créanme que se van a sorprender al encontrar esta joyita. ¡Gracias! ¡Gracias!